Estando entre dos océanos diferentes que se unen aquí en San José del Cabo, el Océano Pacífico y el Mar de Cortés, sus dos almas individuales se unirán para siempre en solo uno. Es más que un intercambio de votos, un matrimonio no es la historia de una persona, sino una historia hecha por dos personas. Es un honor estar aquí esta noche. Ahora son dos personas, pero con solo una milla por delante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a un placer al papá y la novia! ¡Gracias! Mi compañera en la vida, mi amiga y mi mamá, con este anillo te entrego mi amor incondicional. Que el amor que tienen el uno por el otro crezca cada día más y profundo y fuerte. ¡Wow! ¡Oh, my God! No, 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 no. Me tiene que aportarse vertiendo tú a mí, Julián. La única fórmula que los mantendrá juntos es esta. El amor que se están prometiendo el día de hoy. Para escuchar y cuidar, para matarte y honrarte este día y para siempre. ¡Gracias! 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 para amarte y honrarte este día